Nuevo Nescafé Blend 50, el delicioso café para la gente que le gusta mucho tomar mucho café, como los ejecutivos, las amas de casa, los músicos. Nescafé Blend 50, equilibrio en la mezcla, sabor excitante y menos cafeína. Nos gusta mucho tomar mucho Nescafé Blend 50, también en los locutores.